Speak, please. La alfombra. Escúchenme. Tiene luna. No es planeta. Tiene marco. Y no es puerta. La baila. No. La baila la luna. No, adivinen. Si la idea es adivinar. Adivinen. Si, adivinen. Tiene luna y no es planeta. Tiene marco y no es puerta. Pero luna. Un dibujo. Si alguien tiene luna, entonces cómo va a hacer planeta. Es un suéter, entonces tiene la luna. El cuadro de Jesús. Mira. Tiene cuadro y no tiene cuadro. ¿A dónde tú ves la luna ahí? ¡La boca! El sol está acá en el marco. Mira detrás del marco para ver la luna. Piense, piense, piense. A ver qué puede ser. Sí, porque no puede ser. Voy a ver qué puede ser. El tic, voy a acabar en el cerebro. Déjame educar en Google para ver el cerebro. Ok. ¿Vente a otro? Vamos a buscar la medida. Ah, por el cerebro. ¿Vale? Ya lo dije. ¡No, no, no! ¿Tiene que abrir? ¿Qué puede ser? Luna. ¿Tiene luna? No es planeta. ¿Tiene luna? ¿Tiene marco? Y no es puerta. Vamos, que se termina la micro de mi teléfono. ¿Tiene luna? La besa, ¿no? La mano. La pantalla. ¿Es sombra? ¿Es una cosa? Sí. ¿Qué? Es una cosa. ¿No me parece que tú llamas así, dice? No, pero es un objeto. ¿Un objeto? Ah, entonces aquí. El papete del kilo, oye. 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 El es el kilo del poder. La puerta. Ej, ej, piensa eso. Oye, pues si uno lo haga. El no piensa, el no piensa. Oye, lo voy a tener el maredón, que lo voy a estar de menos. A ver, que puede ser. A ver Joel, que dice, que puede ser. A ver. Tiene uno en el planeta, tiene más que una puerta. Laura. La ballera. La ballera. La ballera. La ballera. La ballera de Paraguay. La ballera de Paraguay. Tiene luna. Cuéntame en los libros de estos que deben estar. Es un objeto. ¿Como qué? Tienen que adivinarla. No, pero ya está. No podemos seguir. No podemos continuar. El reloj. No. Tiene luna. Y no hay planeta. El reloj. La balera de Paraguay. El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. ¿Podemos continuar? La escuela. Estrella. Es una cosa pero tampoco una cosa. ¿Qué vamos a pasar, señor? Hasta ver si todo es chiste. La estufa, el elefante, no, estrellas. Una cosa. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Será una mezquita esa que tiene como una... ¡Mezquita, comienza con M! Póngale la oreja. La oreja. La oreja. La adivinanza es... Tiene luna y no es planeta. Tiene marco y no es cuesta. ¿Qué es? La adivinanza más dura. No sé quién es. No sé quién es. ¿El celular? Se lo vi. ¡Vale el gato! ¡Vale el gato! Tiene forma de luna en el planeta. Ahí está. No, marco no tiene. Más cara tiene de cuenta. Porque tapa, pues. Para eso es como un samba. No. Ja, 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 ja. Ja, ja. Jajaja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Ahora sí le adivino mierda. ¿Quiere? ¿Quiere? No, que no tienen nada. ¿Porque? Quiense. El que divino se lleva al chihuicue. Opin. ¿Ningún opin? Dice que se pueden comer porque hay aquí una morzola de tíltero. ¿Cuál es? ¿No han adivinado todavía? ¿No? No. Comienza con E. Dice, tiene luna y no es planeta. Tiene marco y no es puerto. ¿Qué? El huevo, dice. Comienza con E. Comienza con H. Con E. No. Bueno, que es. Si. Vamos a ver si hay una. ¡Ah! 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 El señor es eliminarse. El de Diego dice que huevo con nombre uno. ¡H.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ¡Qué chiste! ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa en español, vamos? ¡Ey! 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 ¿Y ese fue el señorita? ¿Ey? ¿Otra pista? ¡Ey! Si no lo digan antes de las cosas. ¡Ey! Termina en O. ¿Eucalipto? Eucalipto. ¡Eucalipto! ¡Eucalipto! Estúpido. Empieza con G y termina en O. En O. Estúpido, dice. ¡Esqueleto! ¡Aaah! ¡Escremento! 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 Seguro. ¡Aaah! ¡Escremento! ¡Escremento! ¡No! ¡ completely! Pongan las orejas. ¡Es deame! ¡Es Es que hay espejo redondo! ¡Otraぶit! ¡Ah! ¡En fin! ¿Qué es? ¡Al espejo. ¡Vamos Redondo!